El periodista Orlando Segura, quien radica en Estados Unidos, se dio a la tarea de investigar más sobre el paradero del cantante y aseguró que visitó varias de las propiedades que el cantante tiene en Miami. Nos dimos a la tarea de hacer una investigación sobre la situación de José José. Empezamos a buscar sus propiedades y ver en dónde está viviendo realmente. Buscamos en la corte de Miami las propiedades y encontramos una casa a su nombre, un apartamento a nombre de Sara Sosa. El periodista relató que visitaron la casa que el cantante tiene al sur de Miami y se dio cuenta que estaban carros estacionados pero nunca les abrieron la puerta. Tocamos tres veces la puerta, tiene ese timbre que trae una cámara y pudieron revisar quien estaba tocando. Queríamos saber de la salud de José José. Después fuimos al apartamento de Sara, pero el portero nos dijo que tenía rato que no veía al cantante, que a la única que había visto era a su hija y Sara mamá. Orlando comentó que finalmente fue al hospital de la Universidad de Miami. Para corroborar que José José estaba internado, pero no lo dejaron pasar. Una doctora nos dijo que el paciente no estaba recibiendo a personas que no estén en la lista y que no me podía dar más información, pero sé que está muy enfermo de los pulmones, que tenía agua y que solamente le estaba funcionando un pulmón. Por su parte, José Joel, hijo de el príncipe de la canción declaró que duda de la supuesta llamada que su papá recibió por parte de un medio de comunicación, pues ellos no han podido hablar con el verdadero estado de salud cantante. Príncipe de la canción Orlando Segura, periodista, hospital, Miami.